¿Se imagina disfrutar de un rico platillo y al mismo tiempo tener la oportunidad de ver el espacio a través de un telescopio? Si usted es un amante de los astros, sin duda debe visitar el restaurante La NASA, un lugar que lo llevará muy cerca de las estrellas. Samuel Martínez, un apasionado de todo lo relacionado con el espacio, nos cuenta cómo nació su emprendimiento. La verdad es que la idea nace desde pequeño. Siempre me ha gustado, siempre he tenido la creencia de que en otros planetas hay vida. Entonces por eso mismo desde pequeño me apasionó toda esta cuestión del espacio, los extraterrestres, los ovnis, todo eso me interesaba. Poco a poco en la vida con diferentes trabajos empecé a trabajar en bares, empecé a trabajar en restaurantes y pues poco a poco me hice sociedad y empezamos a hacer distintos negocios y los cuales les íbamos poniendo nombres similares. Mi restaurante se llama Restaurante La NASA, o sea, si vamos a hablar del espacio de astronautas, de extraterrestres, pues qué más que La NASA. Además de disfrutar de rica comida en este restaurante, ubicado en Plaza Las Banderas de Olocuilta, el lugar cuenta con un telescopio para que sus visitantes tengan la oportunidad de ver la Luna y otros astros. Yo vine acá al local, cuando yo vine acá a ver cómo estaba la situación acá, de cómo íbamos a instalar todo, pues pude ver lo que es el espacio. Entonces yo imaginé que por la noche pues iban a haber estrellas, se iba a ver la Luna y todo lo demás. Y automáticamente pues mi mente pues dijo, bueno, si tenemos acá un espacio así donde se pueda ver, entonces voy a tratar de conseguir un telescopio. Y el telescopio acá no tiene absolutamente ningún costo alguno, o sea, solamente es por el consumo. Usted puede venir, puede consumir lo que usted quiera, ya he estado dado, partiendo desde un frozen, vendemos pupusas, carnes, costillas, pechuga, un poco de todo. Usted puede consumir lo que usted quiera y pues tiene derecho al telescopio, usted puede verlo el tiempo que usted quiera. Samuel comenta que su sueño es tener una franquicia de restaurantes La NASA y poder llevar su pasión por los astros a más salvadoreños. Si usted quiere disfrutar de los astros y de un buen platillo, puede visitar la NASA ubicada en Holocuilta, Departamento de la Paz, de martes a domingo, desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.